Pues muchísimas gracias, aquí estamos sobre este camino que va de la comunidad o la delegación de Santa María del Valle hacia lo que conocemos como La Garita, Piedra Amarilla, El Grillo, todas estas comunidades de la zona norte de nuestro municipio y pues agradecerle la gestión que hace nuestro amigo Aldo Morales y algún grupo de vecinos y de gente que vive en estas comunidades a las empresas Mirasol y a Unión Tepatitlán, pues Aldo agradecerte y vemos que se va a mejorar este camino gracias a la intervención que haces a través de los empresarios y pues felicitarte por este gran trabajo y como regidores, tanto Reina Camarena que hoy no nos pudo acompañar por un evento también vemos de estar aportando algo, cuando menos para el diésel y para que mejoren las condiciones de este camino Pues nada, agradecerles, agradecerle tanto a ti como a Reina Camarena por la apertura que nos hacen y que nos tomen en cuenta, ya que somos una delegación que lamentablemente nos tienen olvidados entonces pues nos reunimos entre la sociedad y los empresarios para darle un mantenimiento preventivo ya que son 7 kilómetros 400 de empedrado y están de muy malas condiciones así que nos vimos a la necesidad de darle un mantenimiento preventivo ya que pues no tuvimos nula participación, lo que es el gobierno municipal nos dice mucha gente que lo friegan las unidades de carga de las empresas pero pues ellos no es su responsabilidad ya que ellos son generadores de empleos aquí en esta comunidad y están de la mano, agradecerle mucho a Grupo Mirazol, a la Unión Tepatitlán por la apertura que nos hacen y por la gran participación que tienen con nosotros, gracias Agradecerte Aldo, a ti más que nada pues en este caso tu interés por este camino y principalmente a los regidores, tanto Reina Camarena y a Coco Velázquez que voltean a las delegaciones y vean las necesidades esta es una ruta de acceso que va desde lo que es la delegación hacia diferentes comunidades que realmente si requería de una, pues una manita de gatos, más o menos una de tigre, porque si la verdad si está feo, pero esperemos que todo salga bien